Es muy serio, se la pasa meditando Planeando Está elevando sus cosmos Está diciendo ¿Qué puedo hacer en esta situación de zombies? Y se pone a pensar y todo O simplemente lo está viendo morir También Le pongo una gema Wow, este skin es como un demonio Se ve genial, ¿ya lo vieron? Es el diablo Es el chamuco, güey Es el chamuco Esperen Esto aquí abajo me aparece un puesto Uy, un zombie Lobo de Daniel Me mató en dos golpes un zombie, ¿como por qué? Este estaba, este es protegido Tomaba esteroides Pero era tanque, güey Pero soy tanque Sí, aún así siendo tanque te matan No pienses que eres invencible Ojalá más así Ah, sí Me mató de dos golpes Es imposible Pero es que hay unos que de un solo golpe te matan De repente Sí, entonces Ahí va el Steve Oye, ¿qué es esta cosa? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, aquí está en el agua En el agua Aquí hay un zombie Quítense, no me dejan ver Me quedo con la gema Y todos esos lobos ¿Cómo los sacan? Pues los puedes comprar en una tienda de dioses, creo Ajá, es un kit ¿Kit de lobos? ¿Es un kit de dioses? No, de dioses Es de personas, Monster No de lobos, ¿qué te pasa? ¿Y qué pasó aquí con tus paleras? ¿Los lobos también fueron? A ver, voy a usar el pantalón Son demasiados lobos Voy a comprar un pantalón ¡Oh, mira, un slime! Todo sea por la protección Deja a mi compañero ¡Uy, eso sí! ¡Dejen al aldeano, déjen al aldeano, malditos! Ahí está Ahí está Bien hecho Ok Genial Estoy concentradísimo Ese aldeano está Déjenme Yo no quiero saber nada de esto Yo no quiero saber nada Yo no me bloqueo Como me dar risa a los aldeanos De la 0.9.0 Que sí Hay uno que tiene como una gavacha Deja eso Que hay Creo que es uno nuevo Que es como una gavacha negra Y parece un sirviente o algo Parece una empleada doméstica Ah, sí, sí, sí Ah, sí Pues también hay clases para los Ajá Sí, es que Haz de cuenta que hay muchas clases de aldeanos Hay uno que es el El monje El de la librería Ajá Otro que es Ajá Pero este medio risa Porque es como Mukama o no Me acuerdo el Me hubiesen esponja Wey Si has visto el capítulo Mookama y calamardo Ayuda, ayuda, ayuda Exacto Me acuerdo de eso Eh Eh, que muero, que muero El que importa se supone que son mujeres Que muero, monstead Ah, no 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 Atrás No Me salvaron la vida Ya ganamos Tengo tres corazones Necesito, no hay comida, ¿verdad? Madre Oye, aquí no hay de esas aldeanas ¿Qué pasó? Aquí hay aldeanas De las mucamas Creo que no es el Ah, no, es que yo creo que es solo para Pi No es para PC ¿En serio? Yo sí las he visto Sí, sí hay para PC ¿En serio? Sí Creo que no habían solo para Pi porque yo Mira, ahí está, ¿no es esa? ¿Te das cuenta que me la paso jugando? ¿En serio? ¿En dónde hay? ¿Está? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Este de aquí? No, pero es que Es de negro No, pero tiene blanco, mira Tiene blanco No, este es el carnicero O el que El herrero, ¿no? Él es el Es el herrero Es el herrero, más o menos Sí, porque la mucama tiene así Oh, ahí hay una tarta Yo quiero tarta Es albañil Sí, el de la mucama es como negro No, desapareció la tarta ¿Qué rayos? No, 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 no Deja al aldeano, deja al aldeano Estoy a punto de morir ¿Dónde está la tarta? Ya no hay tarta Ya no hay tarta Diablos Vamos a llamar a la aldeana mucama Que no sea una tarta Monster, toma, toma Toma unas Hay que llamarle en su idioma Monster ¿Quién quiere botas? ¿Quién quiere botas? ¡Ah! Ahí están las botas Pero, güey, me estaba curando No, aléjense de mí Aléjense de mí Mi espada se rompió No, sálvame Rayos Necesito ayuda aquí Me están matando, me están matando Necesito ayuda Atrás, 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 atrás Qué desastre, por Dios Ayuda, ayuda, en el puente Ayuda, en el puente ¿De dónde, dónde? En el puente No, me caí Qué trágico Ayuda en el puente Espera que vi una mucama Ah, no Estuve cerca Gracias, gracias De nada Mi espada desapareció De nada, sí, sí, cae eso Necesito comer algo No, no tengo nada ¿Qué lenguaje será ese? ¿Aldeanés o qué? Ah, aldeanés Si han jugado al de los Sims También hablan raro Güey, tarta Gracias, gracias, gracias Es cierto No, yo quiero Dios mío ¿Por qué ella siempre anda Con 30 mil perros alrededor? No sé Es el cantador de perros Es el cantador de perros Es el señor de la selva Güey Es el señor de la selva No, déjalo, vas Ahí está Le salió la vida Muy bien Nos está yendo bien, ¿eh? Ya vamos en qué oleada Sí, pero Entramos en la En esta Y pasamos la Aguas Aguas, aguas, aguas Oye, aquí hay bastantes lobos Qué bueno Sí, estos lobos Este es el blanco Mira, aquí está el blanco Pero es que Este es como Un doctor Es que la mucama Es como una gavacha ¡Eh, el chiquito! ¿El chiquito? ¿Dónde, dónde? Es una gavacha Ah, zombie chiquita No, no, no Calmado Maldito Los zombies chiquitos Son súper rápidos No te das cuenta Sí Como que comieron mucho azúcar O no sé Tus patitas Y la cabezota No les pesa Necesito curarme la vida Porque ahí es donde Es poner a los zombies ¿No? Sí, pero Pero te cura la vida No, pues yo ya estoy a full Así que También no necesito Ahorita Ya tengo Espada encantada Me estoy curando Y de repente ¡Pum! ¡Uy! Mira, un aldeano Un aldeano, bebé Te ayudo Espera, espera Aquí estamos ¡Eh, arquero Del nether! Oigan, en pi En pi aún no se pueden reproducir ¿Verdad? No, zombie ¡Oh! ¿Cómo, cómo, cómo? Ahí está Perfecto ¿Qué? ¿Aún no se pueden reproducir en pi ¿O sí? Pues no sé cómo Reproduciernos O sea En el PC Vi que los encierras en una casa Y solitos empiezan a hacer más De repente hay 50 mil, ¿no? Y... ¿Qué? Sí, salen Los chiquitos salen de ahí Y así O sea, como conejos Ahí igual Empiezan a salir Y empiezan a dar Bueno, vi un truco Tienes que encerrarlos Y poner muchas puertas Vea, ok Es venenosa Sí, sí, sí La vi Muerta La idea es encerrarlos en una casa Y poner muchas puertas En el techo de esa casa Y se empiezan a reproducir No sé No sé por qué O cómo Pero así es Ni idea Me entró la curiosidad Cuando salió la 0.9.0 Y chequeé eso Pero nada más En PC Arañas Arañas No manches Zombies No, no, no Atrás, 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 atrás Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Atrás Araña venenosa Rayo, rayo, rayo No Estoy envenenado ¿Dónde están? Cuidado, cuidado ¿Dónde están? Unos botas te persiguen, ¿no? Cuidado No manches, güey No, son demasiados Esto ya no se puede Estoy envenenado Necesito Algo Hay un pigman Ven, ven, ven Ten leche Hay un zombie pigman aquí Los zombie pigman también son duros Sí, hay uno por aquí Por esa torre Una cueva Esto está poniéndose muy intenso Cada vez más Ah, ya te vi Ya te vi Aquí está Sella Eh, mató a un aldeano Tienen que matar a todos los malos Para que se acabe La oleada, ¿verdad? Sí, sí Hay un pigman acá, venga Ah, no No me ven Suban las escaleras ¿Arriba? A ver Hay como una cueva Eh, ¿dónde? Espérame, espérame Voy aquí Ya lo mataron Ya, ya, ya Ah, vale Sí, estaba como buggeado En una cueva Menos mal Voy a ver ¿Quién me puedo comprar ahora? Creo que un arco no estaría malo De hecho, me acordé 500, 400 Ah, necesito un casco Perdón, sería la siguiente Cuidado, Monster Monster, cuidado No, 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 no Estamos cerca Corre, no, corre, corre Mala idea Compré un arco Porque no tengo flechas Ay Puedo comprar también, ¿no? Sí, puedes comprar ¡Eh! Enano, enano ¡No! Manches Me mató de tres golpes un enano Y estaba todo equipado ¿Tú sabías que los Minizombies Tienen lo mismo de vida Que un adulto? Sí Y son mucho más rápidos No, 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 no No, 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 no Son solo un zombie Podría decirse que mejorado Porque es más rápido Es como un zombie troll Zombie troll No Ok, no Hay un minizombie Pero no lo Está matando al día No, 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 no Déjalo, déjalo, déjalo Tengo cuidado, Monster Que es muy rápido, ¿eh? Déjalo, 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 déjalo Déjalo, déjalo Maldito troll No, 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 no Cuidado, cuidado Ya Oh, te ayudo Te está persiguiendo ¿Dónde estás, Noah? Ah, ya te viste Estoy Le dando vueltas Perdí todas mis cosas Maldito zombie Mató un aldeano grande Y iba a matar al aldeano bebé Oh, qué fraude A ver, necesito un lugar Como para campear Así, ponerme en las alturas Donde nadie me toque Para campear No, pero Tengo arco y flechas Pero por eso están los aldeanos Para que la gente no campe Debes de protegerlos Porque si no Por eso O sea, tú tienes que O sea, por eso es un lugar Un lugar donde no me puedan tocar Para disparar a gusto Es la idea Otra cosita Protegerlos Pero desde lo lejos Protegerlos así De lejitos Pero de lejitos Ándale Voy a irme aquí A esta seta En la que Ya spawneamos Zombie Soy contigo monster Un enano Un enano Un arquero Yo me encargo del arquero Tuve por el enano ¿Dónde está el enano? Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Y tiene espada Cuidado, cuidado Ahí está muerto Genial A ver, a ver Aquí abajo Es que los miles zombies Dios mío Sí, son demasiado rápidos Chiles en las patitas En serio Chiles Chiles No, están matando Al aldeano Le di, le di, le di En el agua En el agua En el agua Son torpes En el agua Son torpes Ahí está Muerto Sí, en el agua Los podemos acabar Genial Sí, en el agua Son más que indefensos A ver Ok, ya nos están Mataron a un aldeano Me espantó este güey El de la camisa floreada Muere, 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 muere Muere, no muere Ya Ya Somos buenos, Dios mío ¿Por qué? ¿Dónde vamos? No sé 14 Guau Hola, 14 Qué nivel de pro De pro ciudad De pro ciudad Rayos ¿Quién quiere botas de espinas? Oh no, 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 arqueros, arqueros Fue buena idea de comprar las arcos y las flechas Sí, sí, pero es bueno disparar desde lejos porque Sí, de cerca no Toma Aquí un zombie Muerto, genial Bueno, 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 bueno Eh, Monster Campero, ya te vi Eh, este tiene Monster, ayúdame aquí Ya Bien Qué buena Tengo 800 gemas No, ¿sabes por qué me lancé a pelear así? Porque ya no tengo flechas Y no sé, no quiero comprar Lo que compro me van a matar ¿Quieres botas? Tengo botas Tengo botas Monster A ver, ven, 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 ven Sí, necesito botas Ahí están Gracias Uy, 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 me está esperando ese arquero ¿Cuántos aldeanos quedan? 15, ok Aquí hay muchos O sea que Vamos bien Vamos a comprar flechas Voy a comprarme un peto de diamante Listo, ya estoy más preparado con mis flechitas Oh, aquí hay un chiquitito Y está equipado ¿Quién qué? Ahí está La mina armadura, me da risa Sí La mina armadura de cadenas ¿Quién tiene mina armadura? Eh, me llevo un arco encantado Poder 2 Wow Compraré flechas Genial Ah, ya los vi, creo que Ahí está ¿Qué falta? Falta uno, ¿no? No Ahí arriba, ahí arriba hay uno, creo No le di Es un aldeano Un aldeano, es un aldeano Ahí está Tiro un aldeano Listo, listo, listo A ver Tiro esto Voy a comprar panes Necesito estar en un lugar alto Para cuando empiecen a salir Aquí está, ya Y después bajamos y Andamos Para defender a los aldeanos Ya Arañas Uy Aerobrine Ah, sí, sí, sí Está aquí Herobrine Ey, queman las de fuego ¿Qué pedo? Aerobrine Estoy quemando Sí, sí, sí Ya Está Herobrine Son venanos, son venanos Le di No Malditos enanos Eh, ahí está el Blaze Invisible Un blaze Maldito blaze Ya le di, ya le di un flechazo Ya Cuidado ahí Le di un flechazo y tú le hice un espadazo, épico Super team A ver, vamos a Fue sandwich, de hecho, le di por la espalda y tú por el premio Trio, trio Oh, el aldeano, el aldeano, el aldeano, el aldeano No lo maten No lo maten ¿Cuántos enemigos? ¡Me mataron! Todavía quedan muchos enemigos, eh Cuidado, no Bien ¿Ya? Ya Sí, ya, amor Quedan muchos enemigos, eh Debemos de tener cuidado ¿Cuántos quedan? Oh, ya hay un esqueleto negro Ya le di, ya le di Toma Muerto Definitivamente soy bueno con las flechas Encontré mi vocación en Minecraft Yo puedo ser un flechero Sí, güey Genial Monster, ¿cómo es tu arco? ¿Quieres mi arco? Todavía tengo bastante Tiene poder 2 Cuidado, no Ahí voy Pero el mío tiene poder 2 El mío tiene... Nada ¡No! ¿Qué fue eso? Pero es... Algo me dio un flechazo Pero es creado por los dioses, o sea Cuidado que por lejos ¿Quién anda dando flechazos? No sé No lo veo No lo veo, yo tampoco ¿Qué pedo? Ya maté Toma, Monster Monster, Monster Toma ese arco Es el arco Toma ¿Qué tiene ese arco? Está encantado Es poderoso También lo que yo tenía Lo compré Ya tenía uno con poder 2 Y compré otro Rayos A ver ¿Qué puede ser? ¡No! ¡Araña! Cuidado ¡Bruja! 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 Rayos, ahora sí No, no, no Me metí en la boca del lobo Muerto Mi fecha de decaducidad es hoy Ya voy a estar muerto Vamos, corre, Noah Corre, Noah Corre, corre, Noah Corre ¡Bruja! 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 Pero este se está viendo caótico Tienes un zombi a tu lado Ahí abajito Ándale, Isamero Necesito revivir con urgencia Mal idea Mal idea, mal idea, mal idea Mal idea, mal idea Tengo solo un corazón de vida ¿Dónde está? ¿Están abajo? No estoy en un... Yo estoy muerto En una Z, perdón A ver Ah, bueno Ya quiero revivir Falta que los maten ¿Verdad? Faltan tres enemigos Sí, ya vi aquí Al señor de la camisa de flores Está peleando valentemente Ahí está Estamos, ahí estamos Voy a recuperar vida Necesito... Me urge la vida Arco Y necesito flechas Definitivamente Con eso me voy a ir Vámonos Necesito un peto Perdida Aquí ya no me alcanza ¿Qué fue eso? ¡Bruja! ¿Dónde? ¿Brujas ahora o no? ¡No! ¡Oh, yo la mato, yo la mato! ¡No! ¡No, no, no! Voy a morir otra vez ¡No manches! Oye, ¿por qué las flechas Le rebotan a la bruja? ¡Ah, ya, ya la maté! ¡Huyo, huyo, huyo! ¡El bruja! ¡Huyo, huyo! ¡No! He vuelto a morir Ok, no Arqueros, aléjense de los aldeanos Ok, épicas la gente Ya, ya la maté Sí, le di una mera frente Qué genial Definitivamente amo los arcos y las flechas Morir de nuevo Sí Es que, de hecho, en los juegos siempre escojo magos o arqueros Porque soy bueno cuando ataque esta distancia ¿En serio? ¡Oh! Sí Es como que lo mío Tú nunca has, este... Oye, ahí son demasiados zombies, ¿eh? Ayuda a los aldeanos, monster, ayúdales Estoy disparando, pero no muero Solo quedan cinco aldeanos, ¿eh? Cuidado ¿Qué eran? Un salvajismo hay aquí ¿Qué pasa? Quedan tres aldeanos Ok, creo que tengo que acercarme directamente Monster, a tu izquierda tienes algunos, ¿eh? No, no, no ¿Atrás, atrás? No, no, vi, 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 vi ¡No manches, güey! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Rayos, vienen por mí, vienen por mí, vienen por mí Atrás de ti hay un arquero, monster Arquero atrás de ti, monster Arquero atrás y... Monster Necesito de tu ayuda, por favor Me acaban de matar un montón de zombies Bastantes Es que ya eran demasiados ¿Hay un Blaze ahí? Oh, vaya Sí, ocupo la No manches, está encendiendo a gente Y hay gente que solamente está parada sin hacer nada No sé si sobrevivamos esta o eso No, sube, tienes a dos compañeros arriba Osvaldo ya ya mató al Blaze con su arco encantado Qué bueno Creo que sí podremos Vamos, ya te vi Queda un aldeano, ese es el aldeano de arriba ¿Dónde? Oh, no manches, un zombie encima de una araña Ya empezó la hora loca aquí Vamos, no, vamos Es el Spider Jockey, ¿cómo le llaman? Cuidado, ahí va el Jockey Corre, no, corre Corre, no, corre, corre El aldeano, ese es el aldeano que queda nada más Sí, es el aldeano que queda No manches Va a morir, ¿por qué? Va a morir, bueno, no, está con Sella, Sella la va a defender Pero no se está moviendo Ay, no me digas, se fue a comer No, mira, se movió, ahí está, que lo defienda Ahí, ya, 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 ya lo está viendo Está bien protegido, si se fijan, porque no hay nada cerca de aquí Lo logramos, ¿no? Un enemigo queda Queda un enemigo ¿Dónde, dónde, dónde? Abajo de las escaleras ya lo mataron Ya Oh, genial Estuvo muy cerca eso No me la creo, vamos por la ola 18 A ver, voy a comprar más flechas, definitivamente Las flechas son súper importantes Sí, más cuando empiezan a aparecer los Blaze Sí, los Blaze y todos los zombies esos Y ya apareció uno ¿Un Blaze? Sí Sí, ya lo mataron Eh, mini zombie Mini zombie Chocan los mini zombies Toma Toma Toma, 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 toma No La clave está en trabajar en equipo ¿Cómo es que me están pegando? Tengo un corazón, tengo un corazón Monster Ayuda Monster, al lado de ti No Al lado de mí Sí Déjalo, 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 déjalo Deja maldito aldeano zombie Estúpido Cuidado atrás de ti No No Morí Güey Eso está poniendo muy feo Eso está muy extremo Te protegí con mi vida Monster Pero no fue suficiente Ni porque pongo el peto de diamante Rayos Escucho a los aldeanos morir Cuá, 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 cuá Mira, ya lo salvaron Sigue vivo, sigue vivo A ver Ay, Dios mío No sé si Bueno, pero si quedan varios aldeanos Dios mío, quedan varios Sí, casi once Voy a defenderlos Y están todos juntitos ahí Voy a ver Le doy al arquero Eh, salieron un buen de zombies de un nongo ¿En serio? Sí What the fuck Salieron en filita Como de Güey, güey Vamos, vamos, vamos Estaban aquí, estaban en historia Hola, ¿cómo están? Ya despertamos Estaban todos amontonados Me extrañaban Esperando su momento para brillar Uy, uy, uy Y Sella no hace nada Sella Comida Ténle con mano Vamos por él Eres un pro Eres un super pro En serio Como que quiere subir los tiros Lo peor es que yo no estoy tomando ninguna gema Guerra Mundial Z Ajá, sí, en Guerra Mundial Z ¿No has visto la parte que va subiendo? Sí, la montaña de zombies Ajá, sí, sí Se ve ahora con Lion Se me va a cobrar mi espada, güey Oiga, pero como que Sella se fue a comer o algo así Ayuda Ayuda a alguien Está ahí viendo Sí Nada más con una galleta en la mano Me va a cobrar mi espada Te quiero ayudar Mi espíritu Lo golpea, pero no hace nada A ver, yo ¿Qué hago este? ¿No hay nadie? Cúbrame Mataste como unos 300 ahorita Y solamente tomé No, un rey esqueleto No manches ¿Qué? Rey esqueleto Rey esqueleto Tiene un casco Él me mató a mí Rayos ¿Y qué se supone que hace? ¿Te da espadazos? Con un espadazo te mata Exacto Tengas la armadura que tengas Porque yo tenía peto de diamante Y yo también tenía peto de diamante Y me mató Layo Dime ¿Cuántos se quedan todavía? Dios mío ¿Cuántos aldeanos hay? ¿Todavía aldeanos? ¿Aldeanos? ¿Ya no veo aldeanos? ¿Dónde están los aldeanos? Ah, no Ya los mataron Ah, y Seiya Ah, bueno Si vieron que hasta el final Hasta el final salió Seiya Sí Ola 20 Llegamos a la Ola 20 What the fuck Ese final fue muy loco No manches Sobreviví No sé ni cómo Sí Wow R Mundial Minecraft Edition A ver Exacto Con Link como protagonista ¡Ay!